Predicción del signo Sagitario del día 14 del mes de mayo de 2019. Las inquietudes de Sagitario, harán que este mes esté más interesado en expandir sus horizontes profesionales, por ello, buscará nuevos retos, propuestas que se adecuen a las nuevas necesidades laborales de Sagitario, priorizar y mantener sus expectativas altas, le dará la confianza e ímpetu para no tirar la toalla. Hoy los nacidos bajo este signo del Zodíaco podrían enterarse de cosas poco agradables de alguien que se hacía llamar amigo, además de alejarse, Sagitario tomará decisiones importantes que mostrarán su lado más frío y distante hacia los demás. Con la oscilación de los astros a su favor, Sagitario no deberá descartar que este mes alguien trate de conquistarle a la antigua, a pesar de mostrarse reticente a nuevas ilusiones, el amor acabará fraguando entre los dos, si tiene pareja, la iniciativa de Sagitario despertará la pasión que la rutina estrecha en su relación. A finales de mayo Sagitario recuperará la estabilidad en la salud.